El motivo es celebrar el año número 18 de su fundación. Es la Asociación Civil Amigos del Museo del Desierto. Desde el día 28 de octubre al 30 de noviembre se desarrollarán importantes temas que algunos serán gratuitos y otros tendrán costo económico. Producto de este para continuar con proyectos de investigación que se realizan en el interior del MUDE. El organismo anunció que se pretende que el mes de noviembre se institucionalice como el mes del Museo del Desierto. En tanto, previo a la llegada de esta fecha se preparan conferencias magistrales, talleres, pláticas y exposiciones dentro de este Museo del Desierto. El evento central y principal para atraer recursos es una cena baile que prepara este organismo para recaudar fondos. Esta será amenizada con la Orquesta Filarmónica del Desierto que tendrá un costo de $1,500 pesos. Los organizadores pusieron a la disposición de los coahuilenses que deseen aportar para las investigaciones que se realizan en el interior de este museo la cuenta bancaria en Bancomer 010-824-151. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó Enrique Hurtado.